Fin de semana especial del Día del Niño y la propuesta de peatonal está pensada para los más chiquititos. Sí, por supuesto, y queremos agasajar a todos los niños en su día. Es por eso que tenemos pensado promocionar una nueva fragancia para ellos. Te escuchamos, ¿cuáles son las características? Bueno, se trata de un no de toilette sin alcohol y polergénico, conseguido especialmente para los más pequeños. Tenemos dos presentaciones pensadas para las muñequitas de la casa y otra para los pequeños hombrecitos también. La de niñas se trata de una fragancia de jacadi, se llama Toutet Petit, que representa toda la dulzura y la ternura, que se mezclan en notas leves de frutas rojas y lirios del valle, dejando un fondo de almizcle y sándalo para la felicidad de las pequeñas muñequitas. Y en cuanto a la de hombres, la de los niños, también Toutet Petit, representa la energía de la mandarina y la menta fresca. Se mezclan con notas de azar para un momento de dulzura, también para los pequeños hombrecitos. Así que a los papis y a los abuelos que vengan a peatonal este fin de semana. Por supuesto, le vamos a asesorar con estas fragancias y también otras, que son intranacional también, por supuesto, para todos los bolsillos.